Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de un nuevo riesgo que está apareciendo en el mundo acerca de o en cuanto a nuestra salud respiratoria y es debido a que el uso muy frecuente de un electrodoméstico actual se ha asociado fuertemente con el asma y las enfermedades respiratorias y este es nada más y nada menos que las estufas de gas. Esto no es extremadamente sorprendente y ya ha habido evidencia a través de los años cada vez más evidente de que estas estufas de gas se asocian con patología respiratoria, pero se han publicado ya recientemente y la semana pasada uno de los artículos más grandes demostrando esta relación. Ahora, hace muchos años recordarán que las personas cocinaban con humo de leña o más bien estufas de leña, estufas de carbón y ahí era muy evidente y está completamente comprobado que la asociación del uso de este tipo de estufas se asociaba con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y esto debido a que por supuesto la combustión que se generaba de la leña y del carbón era una combustión incompleta, generaba una gran cantidad de sustancias tóxicas que por supuesto respirábamos, respirábamos, porque por supuesto esto se hace dentro de nuestros hogares y no todos los hogares tienen buena ventilación y entonces después de muchos años de respirar esos gases tóxicos, por supuesto, el pulmón sufría daño. De ahí aparecieron las estufas de gas, por supuesto, como una opción relativamente más segura y por muchos años, por supuesto, no había evidencia de que generaran daño. Sin embargo, sin plena lógica, el quemar el gas, aunque es un proceso de combustión más limpia, más completa, es decir, se destruye más cantidad y se transforma energía más cantidad de el combustible, que en este caso es el gas, no es una combustión perfecta, no es una combustión completa. Y entonces vamos a encontrar que sí se producen, mientras estamos utilizando la estufa, una gran cantidad de productos tóxicos. Recientemente se ha demostrado que cuando nosotros empezamos a utilizar una estufa de gas, a los minutos de empezar a cocinar, ya el ambiente se llena de dióxido de nitrógeno. Que el dióxido de nitrógeno es un importante componente en el ambiente, un muy importante contaminante, muy presente en las ciudades por el escape de los autos, que se asocia con el asma específicamente. Cuando nosotros lo inhalamos, va a depositarse en el pulmón y va a causar una respuesta inflamatoria en el pulmón. También se muestra que se producen las famosas partículas PM2.5, que ya hemos hablado en varios videos y la asociación que tienen, por supuesto, con enfermedad pulmonar y también con enfermedades en el cerebro, como demencias. Les dejo en la parte de arriba los videos que muestran esa asociación. No se ha mostrado todavía la asociación de las estufas de gas con la demencia. Sin embargo, al producir estas mismas sustancias contaminantes y altamente tóxicas, la asociación va a ir apareciendo con el paso del tiempo. Ahora, volviendo al tema del dióxido de nitrógeno, que de nuevo es el principal contaminante que asociamos con el asma. Una vez más, las estufas de gas producen muchos otros contaminantes, pero vamos a tener que el dióxido de nitrógeno se ha asociado, de nuevo, con la contaminación ambiental. Cuando hay niveles elevados en grandes ciudades, tenemos que 2 millones de casos de asma al año son causados por esta patología específicamente. De la misma manera, se ha demostrado que en las casas donde se cocina con una estufa de gas, hay un 42% de incremento de que los niños que viven en esa casa padezcan de asma y tengan crisis de asma. De nuevo, porque el ambiente está más contaminado que una casa en la que no hay este tipo de estufas de gas. Ahora, uno pensaría entonces que, ok, voy a usar mi estufa de gas mientras yo mantenga muy bien ventilado, el riesgo disminuye. Y aunque esto es verdad, un estudio de Stanford, también recientemente publicado, ha mostrado que incluso estufas nuevas que están funcionando perfectamente bien, van a filtrar o van a tener filtraciones de metano hacia el ambiente. Entonces, este es un segundo factor de riesgo que tenemos con la presencia de estufas de gas en nuestras casas. Incluso cuando funcionan bien, cuando son nuevas, de acuerdo a este estudio de Stanford, corremos un riesgo de que tengan este tipo de filtraciones de metano. Que por supuesto, el metano no solamente es un potente gas de efecto invernadero, sino que además, por supuesto, va a ser un contaminante ambiental y va a afectar la salud de las personas que vivan en ese hogar. Ahora, esta asociación de las estufas de gas con las patologías pulmonares, de nuevo, no es algo nuevo. Ya lleva varios años montándose cada vez más o generándose cada vez más evidencia que muestra esta tóxica relación. Sin embargo, como les comentaba, la semana pasada se publicó un estudio muy interesante en que investigadores de Estados Unidos, justamente, ya que hay mucha más estadística, empezaban a medir qué tanto impacto tenían realmente las estufas de gas sobre la salud de la población en Estados Unidos. Y justamente encontraron que en los estados en los que más se utilizaban estufas de gas, es decir, Illinois y California, el porcentaje de pacientes que padecían asma era más alto y se llegaba casi hasta el 24% y el 20% respectivamente de casos de asma causados por estas estufas de gas. El promedio nacional, una vez más, de Estados Unidos era de 12.7, 12.7% de todos los casos de asma son causados directamente por el utilizar justamente estas estufas de gas y los contaminantes que estas generan. Una vez más, las PM2.5, estas partículas pequeñas que se depositan en pulmón y por supuesto también el dióxido de nitrógeno, que es otro tóxico y otro contaminante ambiental. Este 12.7% de los casos de asma va a ser muy parecido justamente a el humo de segunda mano. Es decir, el hecho de que los pacientes estén en contacto con una persona fumadora dentro de la casa es un factor de riesgo igual de fuerte que tener una estufa de gas. Evidentemente, lo ideal sería evitar ambas y eso disminuiría de manera significativa la frecuencia de ataques de asma que tiene un paciente asmático y también la frecuencia de aparición de pacientes con asma en general la población. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar el impacto en la salud? Por supuesto, aquí vamos a tener que ignorar el impacto ambiental de usar una estufa de gas versus una estufa que no es de gas, es decir, la producción justamente y la utilización de combustibles fósiles y la producción de metano y de otros gases de efecto invernadero. Eso vamos a dejar de lado porque eso no lo podemos evitar con una estufa de gas. Sin embargo, el efecto sobre nuestra salud, ¿cómo podríamos disminuir este impacto? Punto número uno, un espacio mucho más ventilado, especialmente cuando estamos utilizando la estufa. Pero en términos generales, con la estufa siempre en el área en la que se encuentre, va a ser muy, muy importante que esté circulando el aire, va a hacer que estas partículas que se están acumulando se acumulen menos y entonces cuando nosotros respiramos, pues vamos a respirar una menor cantidad de estas partículas tóxicas. Además, podemos tener tanto extractores de aire como también purificadores de aire. Eso es ideal porque va, una vez más, a disminuir la cantidad de estas partículas tóxicas que se encuentran en nuestro ambiente. Evidentemente, lo ideal sería cambiar la estufa de gas. No tengo una estufa de gas. Ya existen, por supuesto, desde microondas para algunas cosas, teteras eléctricas para hervir agua o otro tipo de estructuras eléctricas para hervir agua. Ya tenemos también estufas eléctricas y estufas de inducción. Estas varían de precios, hay algunas caras, hay algunas baratas. No todas las familias, por supuesto, pueden cambiar de una estufa de gas. Sin embargo, por supuesto, lo ideal sería no tener este tipo de electrodomésticos en casa por el daño que están generando a la salud. Y si cambiamos por estas opciones eléctricas, por supuesto, tenemos también la ventaja de que estamos ayudando al medio ambiente, no solamente a nuestra salud. Y finalmente, las visitas con nuestro médico justamente para revisar nuestra salud pulmonar, detectar casos de asma de manera temprana. La detección es lo más importante. Y en la parte de arriba justamente les platico más del asma para que lo puedan consultar. Y aunque ya sabemos que existe esta asociación muy fuerte con el asma y las estufas de gas, lo que va a ser interesante ahora es qué tanta evidencia podemos encontrar y si existe esta relación con otras enfermedades pulmonares. Es decir, el asma sabemos que es muy parecida a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, si se asocian con EPOC, seguramente sí. Así como encontramos con hornos de leña, con hornos de carbón, este seguramente tendrá una asociación más ligera, por supuesto, que los otros hornos. Pero al ser un proceso de combustión y al generar toxinas en el ambiente, evidentemente lo más probable es que también la vayamos a encontrar. Y también con, por ejemplo, demencia, que las partículas PM2.5 se han asociado justo con este tipo de patologías. Entonces, ver si el uso de estos hornos de gas también tiene relación con estas otras patologías y está incrementando su frecuencia debido a la ubicuidad de este tipo de hornos de gas. Ahora, en algunas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, de hecho, tú puedes cambiar tu horno de gas por un horno eléctrico o un horno de inducción, que son más eficientes, son más rápidos, son mejores cocinando. Y vemos ahora que son también más saludables y no afecta al medio ambiente. Y entonces puedes cambiarlo y te da dinero el gobierno. De nuevo, chequen en cada uno de los estados en los que viven, en cada uno de los países en los que viven, si hay estos programas para apoyar a las personas y que cambien este horno. Si tienen los medios, por supuesto, también lo ideal sería cambiar esta estufa por estas otras estufas que no contaminan y además son más seguras para la salud humana. Y por supuesto, si se puede, háganlo. Si no se puede, traten de ser muy cuidadosos y de tener una muy buena comunicación con sus médicos. Este video, como todos los videos de este grupo de videos que son de medio ambiente y salud, como el medio ambiente y este tipo de contaminantes afectan la salud humana, aquí les voy a hablar justamente de Red Girasol. Y en este video quiero platicarles acerca de Red Girasol. Red Girasol es, como hemos visto antes, una plataforma en la que tú puedes meter dinero, invertirlo y ese dinero se le presta a otras personas para que ellos puedan instalar paneles solares en sus negocios o en sus casas y de esa manera generar energía eléctrica limpia, ahorrar de su recibo de luz y por supuesto te regresan ese dinero con un interés, de manera que tú también generas más ingresos. Aquí, por ejemplo, pueden ver en lo que yo he estado dentro de la plataforma, la reducción de las emisiones que he logrado con el dinero que he metido, son 33 toneladas de CO2, los árboles plantados son equivalentes a 27, la potencia instalada, por ejemplo, son 2 kilowatts y los paneles que he ayudado a instalar son 5 en diferentes negocios y en diferentes casas. Entonces, si ustedes se meten y deciden invertir algo de dinero utilizando el código Synapsys, les van a dar un extra del 2% de dinero para que puedan meter y utilizar en los diferentes proyectos y ayudarle a diferentes personas e instituciones a tener paneles solares en sus negocios o en sus casas. Con esto, ahora sí, terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.